Finalmente, vamos a acabar con, bueno, recordad, repasando algunos pasajes de un texto que nos ha parecido muy interesante. Yo tampoco permitiré que ese odio entre a mi mundo. Es un texto de Justo Cruz, cubano residente en Alemania, perteneciente a la ONG Cuba Sí, que escribe en Cuba Información y en otros medios una columna de opinión. Porque este asunto del odio es muy contagioso también para nosotros, porque es muy fácil caer en eso del odio, ¿no? Sobre todo cuando ves tantísimas injusticias, tantísima manipulación, tantísima colaboración con un crimen de guerra como es el bloqueo de Estados Unidos. Pero no podemos caer en eso, ¿no? Sí es cierto que la repulsa, a veces hasta el asco cuando oyes cosas, cuando lees cosas, es inevitable. Pero el odio, desde luego, hay que evitarlo por todos los medios. Él recuerda el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, de carácter simbólico, que se celebró en noviembre en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. Ahí estuvimos mucha gente. Y dice que en una sala del Parlamento Europeo se vio un documental que se llama La Gota de Agua, producido por Resumen Latinoamericano. Y la protagonista de este documental es una niña cubana que tiene cáncer y que tiene enormes dificultades para recibir su tratamiento, precisamente por el bloqueo. Y al terminar la proyección del documental, dice, reinó un silencio total en la sala, estábamos conmovidos, atónitos y con lágrimas. Alguien se acercó entonces para comunicarnos que frente al Parlamento Europeo, un grupo de no más de 10 cubanos y cubanas estaban exigiendo a gritos y chillidos, incoherentes, más bloqueo económico de Estados Unidos contra su propia gente en Cuba. Y nos llamaban incluso a nosotros traidores, a los cubanos que estaban dentro, porque estábamos ahí luchando contra ese mismo inhumano bloqueo. Un grupo de nacidos en Cuba estaba exigiendo más sufrimiento para la familia cubana. ¿Cómo se puede entender esto? Preguntaba un europarlamentario en la sala. Y ahora me viene a la mente la destacada científica cubana Belinda Sánchez, que estaba también allí, una de las autoras, creadoras de una de las grandes vacunas cubanas contra la COVID-19. Y sus palabras de una firmeza y dulzura indescriptible me vienen a la mente. Yo jamás he permitido que ese odio entre en mi mundo. Genial, genial. Ahí hay valores, hay sentimientos, hay coherencia, hay patriotismo, hay humanidad. Hay humanidad. Porque los que se alinean, bueno, se alinean de forma también interesada, de forma miserable a una política criminal de un imperio, pues bueno, tiene ese calificativo. Tiene ese calificativo y todo. No hay forma de justificar algo así. Y en otros países desarrollados, prósperos, de Europa, incluso de América Latina, el Caribe, de África, de Asia, algo así tendrían unas consecuencias penales para estas personas. Consecuencias penales. Porque servir o alentar o pedir un genocidio, porque una intervención, creo que lo que está hace años, años, intentando Estados Unidos es crear en Cuba una quinta columna que sirva, que responda a sus intereses neocoloniales contra Cuba. Todo esto, el 11J, tenía el diseño de crear un estallido social, ese añorado estallido social que desean para ellos intervenir atrás. Ahí se activa, porque hay que recordar que no se ha derogado, o no hay noticia que se ha derogado, que eso viene desde antes de Ronald Reagan. La intervención está planteada, la necesidad de intervenir incluso militarmente en Cuba cuando, digamos, constituya una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, que un estallido social ya sería, igual que una inmigración descontrolada, es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos, entonces ella ya tiene que intervenir. Esa es la jugada. Porque no, no, o sea, esto es una guerra, realmente, una guerra que daña al pueblo cubano. El pueblo cubano sufre, pero tiene valentía, tiene coraje y sobre todo patriotismo. Por eso es que no pueden, no podrán, pero tiene gente mal nacida en Cuba que se prestan a esos intereses. Esta zona, en verdad, no había más de 10 allí. No llevaban a 10. 10 y gritando, vociferando. Por la ley Gersburton, decía. Por la ley Gersburton. Dios mío, qué cabezas. Es una, bueno, ahí hay una prueba fehaciente de cómo los poderes imperiales, algunas personas, por supuesto, jamás a todos, pues primero le colonizan la mente y ya por reflejo condicionado, pues repiten lo que repite el amo que lo está utilizando contra un país como Cuba. De verdad que, José, no hay calificativo que pueda... Clama al cielo. Sí, sí, no, no hay, no lo hay. Pero bueno, son ejemplos, ejemplos claros de contra quién estamos luchando y los momentos que estamos viviendo, incluso a nivel global. Hay que, esto de esta guerra criminal también, como todas, del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y ya extendido pueblo palestino, se habla de una cifra que debiera avergonzar a todos, a todas las personas de bien. Tendría que avergonzar sobre todo a la Unión Europea. Bueno, pues aquí vamos a... despedimos nuestro programa recordando que el día 15 de julio a las diez y media de la mañana calle Albarracín, Juzgados de Madrid. Hay una concentración de apoyo a Cuba Información y a Euskadi Cuba. El juicio será un poquito después de esa hora. Despedimos el programa. Muchas gracias y agradecer a tantísima gente que sigue colaborando en el crowdfunding, en la campaña para poder financiar los gastos judiciales. Todavía no hemos conseguido el objetivo, así que animamos a todo el mundo a que colabore, todo el mundo que pueda, por supuesto. Ya lo saben, estamos con ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias también por la solidaridad con nuestro medio, para con nuestro compañero José Manzaneda. También gracias por la solidaridad para con el pueblo cubano. Hasta el próximo batazo. Nos vemos. ¡Gracias!